¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Midnight Hollow Ya sabéis, esa serie de los Sims 3 que hemos comenzado hace muy poquito en el canal ¿Vale? En la que vamos a ir descubriendo este DLC, este mundo nuevo que se podía comprar a través de la Store Y que os gustó mucho el primer capítulo, la verdad que yo me alegro porque a mí me gusta mucho el mundo Y tengo muchas ganas de descubrirlo y de poder descubrirlo con vosotros Así que ya sabéis que si os gusta esta serie y si os gusta el contenido de los Sims 3 Le tenéis que dejar muchos likes a estos vídeos, ¿vale? Para que yo sepa y me transmitáis que esto es lo que queréis en el canal Y así pues poder continuar trayendo este contenido, ¿vale? Dicho esto, quiero hacer un breve paréntesis, súper breve para daros las gracias por la paciencia que habéis tenido esta última semana Ya sabéis que tengo una perrilla malita Está un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, la cosa va un poquito como para largo Así que no sé si voy a poder cumplir los horarios establecidos normales del canal Pero mi idea es ir grabando a ratitos, ir trayendo los vídeos poco a poco, ¿vale? Yo espero al menos traer dos vídeos por semana, si pudiera los tres vídeos por semana, genial Lo único que no sé los días en los que va a ser ni el horario, ¿vale? Porque dependo un poquito pues de los huecos que tenga, ¿vale? Ahora mismo ya os digo que estamos bastante liados en casa Pero bueno, en todo caso, como os digo, hoy estoy grabando, hoy lunes estoy grabando este capítulo de Midnight Hollow Espero poderlo evitar cuanto antes y poderlo publicar, no sé para cuándo lo estaréis viendo Pero en todo caso, muchas, muchas gracias por vuestras muestras de apoyo, de cariño Y sobre todo de comprensión por estos días un poco raros en el canal, ¿vale? Sabéis que os llevo en mi corazón rojitos Y pues se agradece y sobre todo levanta muchísimo el ánimo pues vuestras muestras de afecto, ¿vale? Y dicho esto, vamos al lío ¿Por qué estoy en este modo de barrio, vale? Y es que hoy quiero conocer un poquito más acerca de los habitantes de Midnight Hollow Y aunque los vamos a ir conociendo uno por uno a través de Alicia, ¿no? Vamos a presentarles Lo que no quiero que nos perdamos es la historia que hay detrás de cada familia, ¿vale? Entonces, como a veces es un poco complicado a través de otros sin conocerla Vamos a ir leyendo un poco los resúmenes O algunos resúmenes, no vamos a hacer todos el primer día o el segundo más bien Porque son muchos Pero digamos que vamos a conocer a los más cercanos del barrio de Alicia, ¿vale? Básicamente Y pues vamos a comenzar por este vecino de aquí que es el Weller Que es el que tenemos justo al lado Sabéis que aquí vive Alicia, nuestra Wonderland ¿Vale? Y pues aquí tenemos a Jules, ¿vale? Que es el vecino que tenemos justo al lado Y dice que Jules sabe que el único modo de conservar el dinero es no gastar La pobreza que sufrió en su infancia no lo preparó para el éxito que le sobrevino más adelante Ahora que ha reunido una pequeña fortuna, tiene toda la intención de conservarla Vamos, que es un poquito el agarrado, del puño cerrado Despilfarrar en muebles aparentes o coches caros le parece absurdo Solo compra lo más barato que encuentra porque no quiere volver a ser pobre Vale, bueno, mira, hoy está bien Luego tendríamos justo enfrente nuestro Nuestros vecinos de enfrente A ver quiénes son Los Zickfield David y Alia Zickfield Son fanáticos de las reinvenciones y las innovaciones Y las presentaciones visualmente impactantes Ella era modelo, aunque ahora es cirujana, joder Y David luce un estilo de alter ego glam rock Tan extravagante como andrógino Con el que pretende cambiar el mundo Claro que sí Bueno, nuestros vecinos son un poquito peculiares, ¿vale? Digamos que son un poquito peculiares Vamos a seguir un poquito a ver cuáles serían los que más cerca están Hombre, yo creo que estos de aquí, ¿no? A ver estos Philly Philly Conrad nació para el telediario de la tarde noche Tiene el ingenio, las neuronas y el olfato que requieren las noticias Su única carencia en la vida es la melanina Ostras, es muy blanquito Pero tampoco la echa de menos Y no piensa dejar que esa minucia lo retenga Él será quien presente esa edición de las noticias en un plazo de 5 años Como que se llama Conrad Philly Vale, o sea, aquí tenemos un periodista en potencia Bien, bien Y luego tenemos a Sombre ¿Sombre? Ostras, la familia Sombre son un montón A Nadia le costó lo suyo convencer a sus compañeros de grupo ¡Ah, son un grupo! De que debían tomarla en serio como vocalista principal Mira, estos nos interesan mucho Mira, está bien saberlo Estos nos interesan mucho porque Alicia quiere ser cantante vocalista ¿Vale? Pero durante una discusión pegó un grito gutural Que despertó cualquier duda al respecto No te dejes engañar por su tamaño Esta chica lleva el rock en la sangre Me encanta Vale, pues a estos creo que los hemos conocido Sí, que son como los que van vestidos un poco rollo steampunk Era la que estaba cantando ¿Os acordáis el primer día ahí en la puerta del hospital? Creo que sí, ¿vale? Bueno, pues yo creo que estos serían Mira, vamos a leer este hasta aquí Y a partir de aquí ya lo dejamos para otro capítulo, ¿vale? Y así vamos poco a poco conociéndolos Stewart El amor de Katarina por las muñecas Ostras, qué creepy Le viene de largo Desde pequeña le entusiasmaban todos los modelitos Y las posibilidades que le ofrecían Mientras crecía, su único sueño Era ser como su adorada muñeca Ah, esta es la que tiene la casa rosa Ahora iremos a ver la casa Esta casa es rosa entera Da muy mal rollo Ahora, con una piel prístina Y un rostro casi inexpresivo Adora lo que ve en el espejo Y no quiere estar sola Le ha echado el ojo al coleccionista Jack Limp Porque si hay alguien capaz de apreciar Lo que es cuidar una muñeca Es él Sin embargo, los sentimientos de Jack Por la perfecta Sarah Onder Se interponen en su camino Madre mía, madre mía Pobrecita, ¿cómo se llamaba esta? Katarina Bueno, Katarina ya sabéis Que está en una especie de triángulo amoroso Un poquito chungo Bueno Y aquí al lado, ¿quién tenemos? Al Carter Carter es el... Ah, mira, pues vamos a leer esta Ya que la tenemos aquí justo Y aquí ya paramos Cara Carter es una destacada chef local Con un excéntrico sentido de la moda Se inspira en todo aquello que pilla a su alcance Sea la moderna Vivian Simwood O la figura histórica de María Antonieta Bueno María Simtonieta Puede que su estilo reciba calificativos Como chip desarrapado Pero hace una pasta a la carbonara Para morirse Bueno No sé si para morirse es de verdad para morirse O que es una forma Una expresión de hablar En todo caso Esos digamos que son nuestros vecinos más cercanos Dejarme abajo en comentarios Cuál es el vecino que más os ha llamado la atención Para que hagamos hincapié en conocerlos Aunque bueno La idea es un poco conocer a todo el barrio Pero Dejarme abajo porque a mí me interesa A mí me llama especialmente la atención Primero los vocalistas O sea, los del grupo con la vocalista ¿Vale? Porque a lo mejor nos vendría bien palo nuestro Y así como curiosidad La de las muñecas me llama mucho la atención Yo que queréis que os diga O sea Es un poquito rarita Pero bueno En todo caso Vamos a ir a ver a Alicia Que ya os adelanto Que ha conseguido libras de los fantasmas Ahora os cuento cómo ha sido Porque no lo he podido grabar Porque justo no estaba grabando la esta Y yo he guardado Así que pues no lo habéis podido ver Pero bueno Os lo voy a contar Porque tampoco tiene mucho misterio Bueno Pues aquí tenemos a Alicia Y como podéis ver En la entrada ya no tenemos tumbas Aquí tampoco Porque las tenemos todas aquí detrás Bien colocaditas Y los fantasmas bien Bien Guardadicos Es que no sé si igual No sé si realmente Han cruzado al otro lado O es que directamente Solo van a salir de noche ¿Vale? No lo sé No lo sé seguro Pero bueno En todo caso La señora esta que nos vino Que estaba aquí en la puerta De repente En una de estas Que entré yo Para hacer las poses Para hacer la miniatura Del anterior capítulo Y demás Se desbugueó Sabéis que estaba aquí parada Y no se movía De repente pues Se empezó a mover Y nos dijo que Ya había solucionado El tema de los fantasmas Y ya no aparecen Los fantasmas básicamente ¿Vale? Así que bueno Veremos a ver esta noche Si no nos vuelven a aparecer A ver si es verdad Pero bueno En todo caso Pinta que no Escucha Limpia un poquito ¿Qué le pasa al gato? ¿Qué le pasa a Mina? Luego le das un poco de mimo a Mina Hombre Que lo estás haciendo Ni caso Afecto Le vas a acariciar Y afecto Le vas a dar una golosina Claro que sí Para que no se coma las cosas Bueno mirad aquí Nuestra chica Que por cierto Me alegra Me alegra Que consideréis Que me ha salido mona La sim ¿Vale? Me alegra Aunque hay que decir Que el mérito es todo Del contenido personalizado Porque es que yo soy manca En el cast de este juego En serio Me es muy difícil Hacer sims Que me agraden Visualmente Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Que sean diferentes Unos entre otros Es que me da la sensación De que casi todos Tienen la misma cara Pero bueno Sí que con el contenido personalizado Y las skins Parece que la cosa Sobre todo con las skins Yo creo que es lo que más les hace Ay madre Que nos ha salido una canción Dedicada de celebración Vente aquí Corre Nuestro primer trabajo De cantante Déjate Vamos a ver Déjate de dormir Tía Ay Dios mío Bueno Así no vas a conseguir nada Alicia ya te lo digo ¿Qué es esto? Visitar un cementerio Con luna llena Ah pues me parece genial Este me gusta Venga Visitar un cementerio Con luna llena Claro que sí Somos un poco creepys Venga corre Claro que sí Venga que vas a cantar Tu primer trabajo Creo que es el primer oficial Porque hemos cantado Otras veces Pero era más bien Como para Probar Pero no nos habían contratado A ver que tal se nos da Madre mía Me da miedo un poco Que vas a ir en coche En bici Que la tendremos que comprar Una bici Yo creo que deberíamos Comprarla una bici Para que no vaya en taxi A todos los lados Creo que la voy a comprar Una bici A ver Dependiendo de De como nos vaya Este trabajo Si nos va bien Nos compramos Madre mía Que hemos atravesado El camión de los De los helados Si nos va bien Le compramos una bici Ay mira mira Aquí estamos viendo A todos los vecinos A velocidad súper rápida Pero creo que Nos hemos cruzado Con la de las muñecas Me da miedo Bueno nos hemos venido A un sitio como Muy perdido De la mano de Dios Aquí hay un señor Creo que es este El señor al que hay que cantarle Buenas noches Buenas Uy mira el infante A ver que tal Oye pues nos ha salido bien Mira ahí con un regalito Y todo Oye que bien Ha ido bien la cosa Mira Cora Ay no podemos hablar con ella No vale Gracias gracias Presentación como Presentación amistosa Hombre Preséntate amistosamente Por si acaso Te quiere volver a llamar Mujer Que oye Ganaremos dinerito Con esto Que es esto Adicción telefónica Joder encima de más Adíctatela Vale Este es tu bebé Entiendo ¿no? Si entiendo que si Madre mía Los infantes Que cara Por favor Que tal Como está usted De cantante Quiere que le cante otra canción De ánimo Yo le canto otra canción De ánimo Claro que así Cántale otra canción A ver si así No pero que se va Pero quiero que va a dejar El infante en algún lado Espérate Esta es su casa Esta es su casa Si Joder vaya casa Más creepy tío Escucha Llama a la puerta A ver David David Acaba de terminar Una buena sesión De ejercicio Felicítalo Ay el Zickfield Es el avecino Nuestro cercano ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está eso? Venga Madre mía Me voy a recorrer Todo el barrio Claro que sí Deja a este señor Este nada A por el otro Corre Corre Que se nos paga ¿Qué haces? Ah que te ha gustado El infante Bueno pues nada Hija Ya tendrás tú No mañana Hoy no ¿Vale? Mañana Hoy no es bien así como mal Hola Zickfield ¿Qué tal? Hoy madre Creo que este Este no sé quién es Esta Ay Espera 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 ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Que me estáis agobiando Alicia acaba de ver Al fantasma de Tatiana Pero Tatiana Mujer Madre mía No resultará fácil Olvidar una visión Tan espeluznante Escucha Tú haz lo que tengas que hacer Déjalo Fantasmas tranquilo Claro Este me da a mí Que es del grupo este Los Zickfield Creo que son los Que son un grupo de música Vale Muy bien 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 Maravilloso Nos han pagado Aunque en cuanto alcances la fama No querrás Oh Oh Está el del otro día Que me gustaba Le vamos a tirar la caña Bueno este no está mal tampoco Madre mía Bueno venga Vamos a presentarnos Saludar a celebridad No sé si nos va a dejar Venga vamos a saludarle Y a este también A Randy Randy Durán Este es paparazzi Saludar también Le vamos a saludar también Porque somos muy majas Aunque en cuanto alcances la fama No querrás admitirlo Acabas de interpretar Una canción dedicada Buen trabajo Has ganado simoleones Y mejorado tu habilidad Para cantar Maravilloso Maravilloso Vale No sé muy bien Cómo funciona La profesión de cantante Si alguien sabe un poco Me lo puede dejar abajo En comentarios Creo que tienes que ir Poco a poco Haciendo los distintos Trabajos que te van diciendo Y irás como mejorando Las opciones Que tú puedes realizar ¿No? Hasta que creo O por lo menos Lo que estuve leyendo Que puedes cantar en estadios Y cosas así Así como un poco más heavy Tengo ganas de ver eso En serio Aunque imagino que será Una madriguera de estas Hola ¿Qué tal? Chaval ¿Cómo se llama? Randy Hola Randy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta tu peinado Randy Randy pasa de mí Se ha ido No, ¿por qué? Todo el mundo pasa de mí En serio Vámonos para casa Anda Pero bueno Yo creo que para una bici Nos da Entonces nos vamos a meter En el modo comprar Y le vamos a comprar Una bici a nuestra muchacha Porque puedo decir Camilla a ella Esto no sé Serán exteriores En transporte A ver que transportes hay Tenemos un carrito Ojo Carritos de bebé Soporte para bicicleta Hombre Yo le pondría un soporte aquí Para bicicleta ¿No? Creo que se pone así Supongo que sí Y aquí le pondríamos una bici Tenemos Vitricleta Vitricleta Para niños Y nostalgicleta Vale Estas son las únicas bicicletas Que hay Creo que sí Y además también No nos podemos permitir un coche Bueno Nos podríamos permitir un coche mierder De estos Pero vamos Yo creo que la vamos a coger Una bicicleta Que pa' qué negarlo Es más barato Claro que sí Venga Una bicicleta Nostalgia A ver ¿De qué color te la cogemos? Roja Azul O roja Yo no veo Amarilla Perdón Amarilla Roja O azul Ya vamos a coger azul Ahí estamos Vale Pues mira Ya tienes una bicicleta Así como con cuernos Y todo Mira que bien Bueno pues ya Amanece Son las 8 de la mañana Y nuestra Alicia Y nuestra Alicia ya se va a levantar Por cierto Hay que invertir en una cama Como Dios manda Porque me da a mí que esta cama es un poco mierder Y tarda mucho en descansar La pobre sí Me da a mí Pero bueno Vamos a ver Escucha Tu momento O el verán Y después pues vamos a comer algo Aunque podías coger el helado este Limpiarlo ¿Sabes qué te digo? Que nos vamos a ir a comer fuera A ver si tenemos Creo que hay aquí algún restaurante o algo Nos vamos a ir fuera Porque es que si no No nos van a venir A ver Espera Todo Gracias Bueno vamos a ver Donde hay aquí un restaurante o algo Para tomarme algo Café solitarios literarios Este Visitar café Venga Vamos a irnos al café Un poco A ver Cógete Cógete la bici Te cogerás la bici O Pero Es que no sé muy bien Ir de compras Ir a solar Comunitario Digo yo no Que coge El vehículo Que tenga en el solar Supongo Espero Bueno la niña esta Está pensando en amores Ande vas Se va andando Pues ha decidido irse andando Se va a piñar A ver ¿Por dónde vas hija? Por mitad del campo Claro que sí Mírala ella Pues se va por aquí Por aquí por debajo Claro ¿Para qué te compro yo una bici? Para que vayas andando A todos los sitios En fin Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Noches Bueno Buenas mañanas ¿Puedo tomarme un cafelito o algo? Escucha Beber cappuccino de caramelo Y fresa Probar algo distinto A ver Cappuccino de canela y chocolate Descremado y caramelo Chocolate Doble semi descafeinado Chai de chocolate con fresa y crema batida Un chai de estos Chai con chocolate Claro que sí Uy yo quiero uno de estos para mi casa Pero de momento no te lo puedes permitir Hija A ver a quién tenemos aquí Lucy Lau Hola presentación amistosa ¿Qué tal Lucy? ¿Cómo estás? Eso Eso El cafelito El thai Este El Esto creo que es un té ¿Vale? El thai creo que es un tipo de té La verdad ahora mismo no O sea Tampoco pondría La mano en el fuego Pero creo que es un tipo de té Otra vez esta señora Presentación amistosa ¿Quién viene? Ah no que esta es otra Esta es esta Pues no parece la misma ¿Eh? Parece ser que ha cambiado mucho Bueno y este Este me perturba mucho Mirad que cara Julián Poirot Presentación amistosa Eh Preséntate a Julián Me llama mucho la atención Julián Julián tiene pinta de muerto Un poco O sea Parece salido de la familia Adams Básicamente Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Tienes un color poco Poco pigmentado Y esas cosas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola Amistoso A ver Hablar de escuela Felicitar por licenci... Ah Felicitarle por licenciatura ¿Se acaba de licenciar o qué? Ah Muy bien Muy bien Recién licenciado De arte o algo así ¿No? Entusiasmarse por los gatos A ver si a él le gustan los gatos A mí me gustan mucho los gatos ¿Sabes? No Parece a mí que no le gustan mucho los gatos No Pierda Eh Dile algo más A ver Charla un poco con él Julián Piensa que Alicia está siendo aburrida Madre mía Creo que no es lo nuestro Lo de relacionarnos con gente Se nos da como el culo Eh Conocerse Vamos a intentar conocernos un poco Yo que sé A lo mejor A ver Julián Dame una oportunidad Que es que no me conoces suficiente ¿Sabes? Yo soy muy divertida en realidad Me voy a entusiasmar por mi nueva casa Es que soy nueva en el barrio ¿Sabes? Que antes vivía aquí mi tía Lola No sé si ya conocías Eh Una señora pues que era un poquito Pues no sé Era algo excéntrica Claro Julián va a pensar ¿Escéntrico? Pues no sé Aquí no conozco a nadie excéntrico En realidad claro Porque para ellos Esto es lo más normal del mundo Bueno Y esta señora El Tranfam ¿Qué me contáis? Esta señora Y su look Madre mía Que pintas que lleva aquí la gente Y esto entiendo que no es como en los Sims 4 Cuando el juego le pone cualquier cosa a tu A tus Sims O sea entiendo que estos son raros Porque son raros de verdad Ay Dios mío Bueno Piensa que estoy bien Que bien Escucha Formamos pandilla ¿Quieres formar pandilla conmigo? Venga va Sé mi colegui Contar historias fantasmas Conocerse No quiere No quiere No quiere Ay Dios Vale no Está claro no A Julián A Julián le han gritado hoy Está un poco depre Y necesito una canción dedicada Para levantarle el ánimo A Julián Julián ¿Será este Julián? A ver A ver ¿Quién ha sido? El que necesita que le levanten Pues si es el mismo ¿A quién le han gritado? Venga Cántale un poco Anda mira Te voy a cantar Aunque has sido un poco verde conmigo Pero bueno En fin Te voy a cantar un poco Porque no me queda otra también Me está contando Piensa que Alicia está siendo maleducada ¿Qué me estás contando? Encima Bueno a ver Que te han contratado Hija Es lo que Qué cara de asco Tiene Alicia ahora mismo Tiene una cara de asco De mira Es que no te soporto Pero bueno Porque tengo Venga Dale Ah vale Que me va con un regalo Mira que bien Y luego aquí otro Pues mira Aunque en cuanto alcances la fama No querrás admitir Lo acabas de interpretar Canción y dedicada Tienes un poco de hambre Escucha Vale Tranquila Tranquila Escucha Cógete un cerebro Congelado a la mole No Si ella se va a coger ella algo A ver Pan de mermelada Pues venga Me parece bien Un pan con mermelada A ver Siéntate un poquito Claro que sí Madre mía Vaya pintas En fin Me puedo sentar aquí contigo Es un poco pesada Alicia ¿Sabes? Es un plan de No te caigo bien Pues te vas a cagar Hablar de escuela de bellas artes Claro que sí Hablar de escuela Y cotillas sobre la celebridad Y yo que sé Charla Darle la brasa mucho a este Que se joda Que se joda por pesado Hombre que nos ha gritado Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Mira Te voy a decir una cosa Primo de Primo de los Adams No me gusta nada Que pasen de mí Mírale ¿Qué pasa de mí? Ay que es que En fin En fin Está claro que no No acabamos de encajar Muy bien en este barrio Oh Hemos encontrado otra vez A Conrad Conrad Saluda Ah no Este es otro Yo creo Pues saluda Yo creo que este es otro ¿No? Sí porque el que El que saludamos nosotros Era paparazzi Y este es como Famoso Es que me gustan Los peinaos estos Ahí Hola ¿Qué tal? Alicia está bien ¿No? Bien A ver Joder Lo siento No te conozco Intenta presionarme Pensaré lo de dejar Que me conozcas Escucha pues te voy a cantar Cantar Canción de celebración Lo vas a flipar Prepárate para fliparlo Lo más grande O sea No te ha encantado así En tu fucking vida Joder Que ojos más raros ¿Qué pone? ¿Y este? ¿Pero y esta cara? Ay Dios mío En serio Me da mucho miedo Los Sims 3 De verdad Son Son terroríficos Esas caras que ponen Son terroríficas Bien Acaba de terminar Una buena sesión Ah Ostras Que nos ha salido Nos ha salido curro Nos ha salido curro A ver Madre mía La toma por saco Pues mira Si me voy a ir de aquí Porque visto lo visto Alicia vámonos Este barrio de momento Te escupe a la cara O sea ¿Quién es esta? Uy que mona es Tatiana Tatiana es monísima Parece como una sirena O algo así ¿No? Vamos a ir a verla A ver como es Tatiana Me cago en la leche Me cago en la leche Yo pa' qué te compro Ah no, no, no Vale, vale, vale Va en bici Va en bici Me callo Mírala Claro que sí Hombre La vida del cantante es dura Ya te digo Eh ¿Qué es esto? Impresionar a Conrad Finley A Conrad Finley No, pasando Conrad es un idiota Presentarse amistosamente A Trang Bueno, venga, va Pues esto Presentarse amistosamente Visitar Egipto Joder, hija Pues es que quieres hacer Muchas cosas Venga, te quitamos esto A ver ¿Dónde está la otra? Acaba del fantasma Es que no hago más Que el fantasmas Resumen Aquí hay mucho fantasma Uy, mira Mírale el fantasma Oye, qué molones Jay Salas Vale, y a quién le voy a dar Yo la sorpresita A ver A esta que está aquí Ah, vale Que esto es un gym Madre mía Esta gente A ver Yo, esta señora No la veo Que vaya a sobrevivir mucho Esta señora es anciana Y mirarla Qué cara tiene Viola Yo que tú Me cortaba un poco Porque te faltan Dos televiarios A ver A quién hay que Ay, es a esta Esta es esta Esta es la de la muñeca ¿No? Catarina Catarina Escucha, escucha Catarina Te quiero conocer Que eres muy rara Mira, Catarina Es la de las muñecas Mírala Qué creepy ella Toda rubita De Rosita La madre Que la parió Presentación amistosa Venga Preséntate Porque me parece a mí Que el curro que teníamos De repente se ha ido a la mierda Porque Ah, no era esta Vale, pues luego la cantamos Venga, luego la cantamos La canción dedicada Pero preséntate a esta primero Que me interesa conocerla Porque estoy deseando Porque estoy deseando ver La casa de esta mujer O sea Si tiene un montón de muñecas Veremos si es solo Un resumen así Creepy que han puesto O realmente tiene un montón de muñecas Hola, qué tal Es que ahora mismo estoy trabajando Ahora mismo te atiendo O sea, este es el aspecto Que tenía Tatiana Cuando estaba viva Ahora que está muerta Pues, en fin Bueno, pues te voy a dar Ánimos, mujer Claro que sí No importa Que te hayas muerto Embarazada Eh Porque se ha muerto embarazada Eh Vale, ya está Perfecto No sé qué le está contando Me está dando miedo Lo que le pueda estar contando Pero, hija Te tienes que venir aquí Y cantar una canción dedicada Así que tú verás Canta la canción Cántala Un poco ¿Por qué me salen Cosas de Creo que es por el mod Eh Que me sale de todo el mundo Las actualizaciones De qué están haciendo Esto nunca Gracias Que me ha salido ya tres veces Venga, cántala un poquito A Catarina Madre mía, Catarina Qué cara Pero, ¿por qué ponen Los ojos en blanco? ¿En serio? ¿Qué les pasa? Por favor Bien, bravo Con regalito y todo Madre mía Pero Hola Te ha dado un aire Aunque en cuanto alcances La fama No querrás lo mismo Vale, bueno Oye, me he cantado Un montón Esto me tiene que estar Subiendo las habilidades Pero a porrón Ay, mira Me he hecho una amiga Uy, que me cuenta Cotilleos de la gente Esto me mola, eh Uy, no, no Luna llena Madre mía Se viene, se viene Drama Esto es que salían los zombies ¿No? Ay, Dios mío Vamos a ver zombies Por todos los lados Verás tú Aunque bueno Yo aquí veo un par de zombies ¿De qué están hablando? ¡Hala! Ya la has cagado Alicia En serio Alicia tiene Eh, habilidad social Menos 23 ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi Alicia Es tan boba? Por favor Todo el mundo La odia Si es que 5 minutos Hablando con Katarina Venga, va Yo que quería dar mi primer beso Me parece a mí que primer beso No voy a tener ni amigos Aquí en este barrio Pobrecita Alicia Es que nadie la soporta Tío, en serio Ti, 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 ti Ti, 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 ti Bravo Claro, claro que sí ¿Cómo ha ido? Dinerito, dinerito Bueno, por lo menos Nos estamos ganando la vida Eso sí Dale la brasa un poco amistoso A ver A ver Hemos empezado con mal pie ¿Qué te pasa? ¿A quién? ¡Ah! A buche al zombie Tía que no tiene la culpa Pobrecito Mira, le se quiere comer a alguien Uy, 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 uy A ver ¿Muerde o algo? Uy, 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 uy Uy, madre Que le quiere Madre mía La que se está liando En un momento Que no, que no No te No, no les gustas No le gustas A ver, ya está A ver Nos está comprando unas mierdas Sobre los zombies Yo creo Catarina piensa que Alicia está bien Vale, bien A ver si conseguimos Entusiasmarse por casa nueva Venga Entusiasmate por la casa nueva Cuéntale toda tu historia De tu vida Eh Dile que eres cantante Eh Y no sé Por si al caso le interesa Joder Es que no le interesó a nadie Charla Charla un poco con ella A ver Joder La de zombies que hay Ah no Que está la señora de antes Que no es un zombie Que solo es una señora Super anciana Pobrecita mía Ay pobre Escúchame ¿Quieres enseñar tu casa, rubia? A mí me gustaría La verdad Un día que me invites a tu casa Disculparse Disculparte Porque soy muy aburrida Es que no acabo yo De pillar la gracia No de este barrio Tenéis un humor Un poco extraño La verdad No te voy a decir que no Venga Y cántale otra canción Dedicada Que esta quiere otra Venga Dale Me paso Oye Estoy currando Hoy un montón O sea Hala Con regalito Y todo Joder Te podrás quejar Escucha Quieres ser mi amiga Sería muy bonito Decirle una amistad Lo mucho que molas Cotillear Ah Que tienes hambre Bueno pues hija Vete a tu casa Que quieres que te diga A ver Que yo quiero ser tu amiga Tampoco como para invitarte A comer ¿Sabes? Ataque zombie Que me va a atacar alguien Joder Que me va a atacar alguien ¿Dónde está la zombie Que me va a atacar? Ay Dios mío Tengo miedo Dramas Si Los focos A mi persona Claro que si Ella nos ha salido Muy pantoja Escucha Eh ¿Dónde está la zombie Que nos va a atacar? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y viene mi bañador Ay ¿Quién eres tú? Norin Norin No me ataques Norin Madre mía No puedo hacer nada Para evitarlo No, no puedo No puedo A ver A ver A ver Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay, 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 ay A ver ¿Qué, qué? Ay Dios ¿Qué hace? Que me quiere abrazar Pero mirad la cara En plan de ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Por favor Necesito una foto de esto O sea ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Odio este barrio No me gusta nada Me quiere abrazar un zombie Ay madre Ay, ay, ay Que no come Ay Dios Ay, la pobre O sea What the fuck Esta cara What the fuck Esta cara Pobrecita mía Madre Eso sí No hay que No hay que negar Que los Sims 3 Son hiper Expresivos Ahora Que sus expresiones No den miedo Esas son ¡Ah! Que me han mordido ¡Oh! ¡No! No puede ser Voy a ser un zombie ¿Pero por qué soy tan desgraciado? Por favor Segundo día en este barrio Bueno Tercer día en este barrio Y ya me han mordido En serio Ay, ay, ay Que me ha mordido Será perra del infierno Ay, ay, ay Que me ha mordido ¿Y ahora qué pasa? Convirtiéndome en zombie ¿Qué dices? No puede ser ¡Oh! No, no ¿Qué me estás contando? ¡No! ¿Qué me ha mordido? No puede ser Pero por qué me pasan a mí estas cosas Pero Ay Dios Me he muerto En serio ¿Que me he muerto? ¿Que me he convertido en zombie? Pero vamos a ver Alicia Mira, eres una pupa Estía Es que me pasa de todo Ay, ay, ay What the fuck? What the fuck? ¿En serio? ¿Hola? Así de repente Alicia tiene un apetito insaciable de cerebros Además no consigue entender Por qué sus extremidades No parecen funcionar correctamente Ni su cerebro Cerebros No puede ser Ay, no Ay, no Ay, no Alicia No puede ser Alicia No, no, no Pero por qué Con lo bien que Bueno, con lo bien que íbamos No íbamos como el culo en realidad Ay Dios Que somos zombies Mira que hacemos con nuestra vida Y se ríe Mírala Pero ¿Qué hacemos ahora? ¿Me cuentas? Vejiga Te estás meando, tía Ay Dios En serio Tengo un mal aspecto, tío De mucho Pero bueno Alicia Pero como Ay Ay, Alicia Por Dios Ay, Alicia Para lo que hemos quedado Mujer Mírala La madre que la parió Eh De verdad que es que Podemos confirmar Que mi sim Es una pupas Y la pasa de todo O sea Nadie quiere hablar con ella Cada conversación que dura Más de dos minutos Todo el mundo Acaba rechazándola Y encima además Nos ataca un zombie O sea Vamos a dejar el capítulo de hoy Por aquí Porque es que ya Miedo me da Lo siguiente que vaya a venir No tengo ni idea De si lo de los zombies Es permanente Temporal Si me puedo curar o no O sea Por favor Dejarme en comentarios ¿Qué hostias puedo hacer yo ahora Con mi Alicia así? Por favor De verdad Es la primera vez Os lo prometo Que he jugado a los sims 3 Pero Es la primera vez Que un sim mío Se transforma en zombie La primera Nunca había jugado con zombies Nunca me había atacado un zombie De hecho yo pensaba Que se alimentaban de lechugas Y que lo que hacían Es que se comían todas tus lechugas Y ya está No que te atacaran Ay Dios mío En fin Bueno Como digo Vamos a dejar el capítulo de hoy Por aquí En el próximo capítulo A ver cómo va la cosa La nueva vida de Alicia Como zombie O sea En qué momento Has venido a vivir a Midnight Hollow Madre de mi vida En fin Espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Que si seguís apoyando esta serie Pues seguiremos teniendo Nuevos capítulos Que intentaré traer Lo antes posible Porque además Me apetece mucho Jugar con Alicia La verdad que tengo Muchas ganas De grabar esta serie Así que poco a poco Iré trayéndoos cada vez Más capítulos Así que si te ha gustado este vídeo Déjale un like Muy gordote Y nos vemos en siguientes vídeos Un besazo enorme Chao